La ministra Borges dice que la gente no busca trabajo porque va a las marchas. ¿Quién pudiera buscar trabajo si todos los días está en esto? Mirá cuánta gente. Sigue, ¿eh? Y sigue, y sigue, y sigue, mirá. Y sigue, y sigue, y sigue. ¿Quién pudiera buscar trabajo si todos los días está en esto? Un kilómetro por un puesto de trabajo. Esto es lo que pasa. Esto es lo que está pasando en la Argentina y no se quiere ver. Un kilómetro. Un kilómetro.